Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras, cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarecelado La carece el tembló Las puertas se abrió Porque había un adorador Pablo y Silas oraban Al Dios vivo cantaban Los presos oyeron Todo allí se estremecieron Ahora que tú vas a hacer Así hallan dos o tres Comencemos a adorar Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoras 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 Cuando le adoras El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará 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 Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras